Menos hoja, pa' que se acaben los planeros. Le estamos dando tiempo pa' que se busquen trabajo. Mangas de Aragane, Muriento, Antipatria. Tienen que levantar, ir a laburar, agarrar las palas, como lo han hecho nuestros padres, nuestros abuelos, nosotros. Y ahora les toca a ustedes, Mangas de Aragane. Cuando faltemos nosotros se van a morir de hambre. O que hemos mantenido una certa de vagos, atorrantes, sinvergüenzas, caraduras. Porque otra cosa no la puede decir. Despeja el culo para ganar una pala y ir a laburar. Y ganarse el pan con la frente, con su frente, el pan de cada día con su frente. Con sus sudores, sus lágrimas y todo lo que sea. Así se gana la vida. No está esperando que el Estado lo real es todo. Manga de Aragane, hijo de mil putas, mal parido.